Los celos de Arturo cada vez son más notorios ¿Le voy a dar un par de consejos? Es que puede hacer algo La verdad que yo no estoy para caer en provocaciones ni en niñería se podría decir Además, nuevos romances Salen a la luz La felicito Ahora la tiene dos personas para chatear la madrugada También un amor que al parecer llegó a su final Estarías terminando la relación Y una sorpresa romántica llega al estudio ¿Quién será la afortunada? Y así comienza... ¡Buuuy! ¡Buenas noches! ¡Ecuador entero! Y bienvenidos hoy recargado un miércoles lleno de energía Y aquí con los... Y de este lado tenemos a... ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Vaya! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Usted sí paga A? Yo debería hacer un mix con ellos Filas Muy bien Por aquí también Bueno Ahora sí arrancamos señores Pero várenme ahí la música ¿Por qué? Ayer ofrecieron una cita perfecta Y resulta que alguien dijo O sea, yo te voy a acompañar, voy a ayudarte, te voy a dar todos los consejos Pero al parecer No, ¿sabe qué? Antes de que le cuente, veamos la polémica que se suscitaba ayer, aquí Igual le puedo dar un par de consejos a David para que sorprenda bien a Sara Una vez más es algo que no me sorprende de Arturo ¿A cuál usted le incomoda, David? Claro, él dijo que yo le incomodaba, entonces me imagino que por eso cada cosa que diga le va a molestar, no le va a parecer Mi cita para Sara sería en un ring, porque a ella le gusta el boxeo Tengo que ayudarle un par de cosas, igual le voy a dar un par de consejos a David para que se des*** un poco Yo no necesito que me anden enseñando de cómo conquistar a una mujer Lo primordial que yo sé es tratar bien a la mujer Y hasta el momento estoy tratándola bien a ella, que es lo que se merece realmente Por eso te digo, le voy a dar un par de consejos para que vamos a ver si es que puede hacer La verdad que yo no estoy para caer en provocaciones ni en niñería, se podría decir, porque me parece una niñería de parte de él Ya es tendencia paso de baile Su carita, su mirada, ¿cómo es? ¿cómo es? El baile, el baile Tuvieron finalmente la cita, cita perfecta, le dijo Yo sé todo lo que tú tienes que hacer para impresionar a esta chica Yo la impresioné tanto que duramos dos meses ¿Cuánto duran? ¿Perdón? ¿Duro? ¿Qué tal lo diga de él? Un mes y medio O sea, menos todavía Bueno David, ¿cómo te sentiste por los consejos? Yo también, ¿cómo? No sé, si yo hubiera pedido apoyo, pero se sintió apoyado ¿Cómo sintió los consejos de Arturo León? Porque recordemos que él estaba en el papel de reportero Tiene que ser imparcial La verdad, para mí fue un obstáculo Fue una molestia que le he ido Una molestia ¿Crees que fuiste una molestia? Mira, a mí producción me asignó algo y yo simplemente cumplo Yo no voy porque él quiera o no quiera Yo voy porque es mi trabajo y tengo que hacerlo Así, yo simple Bueno, ¿quieren ver cómo le fue la cita? Yo creo que todos están listos Prepárense Porque fue una cita Darks ¿Están Darks? Y veamos cómo terminó ¡Vamos! Bueno, Miguel, nos encontramos aquí en el lugar de los hechos Cuéntanos un poquito más de lo que vas a hacer Bueno, como le dije, vamos a hacernos un picnic Le traje sushi No, 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 sushi no A ella le gusta algo más criollo, algo más... Algo como más atún, ¿no? Pero ella dijo que le encantaba el sushi No, 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 hermano Igual, como que te veo algo raro, ¿no? No, no, no Primero tienes que peinarte Echarte perfume No, no, vamos a hacerte unos pequeños arreglos Yo te dije que te iba a ayudar Que te iba a dar para el consejo Así que lo prometí a hacer Bueno, yo creo que estás listo y perfecto Para tu cita especial Ahora, ¿qué más tienes? ¿Qué más le tengo? Bueno, como es siempre, flores Es obvio Como que... Esta es un ring, ¿no? Como que algo más Algo más No sé, como que algo más Rudo No, yo no pienso que las flores O sea, porque es mujer, es obvio Entonces Bueno, bueno, ya Entonces, aquí tenemos las flores Pero vamos a hacer algo mejor con ellas, ¿verdad? Vamos como que a... Con las pelas por ahí Lanzarlas por allá Como que coger esto por aquí Seguro que... Oye, esto es pura espina Hazme caso Eso es lo que le gusta a ella Hazme caso Pura espina Bueno, y un consejo muy especial Es la voz Tienes que hablarle como un poco... Hola, Sara Arturo ¿Qué estás haciendo aquí? Esta es mi cena con David Pero yo soy el reportero oficial Pero esta es mi cena con él Bueno, aquí tienes tu comida Aquí tienes tu comida Y listo Ahí está su cena David, ¿tú preparaste esto? No Yo traje sushi para ti Y yo me voy ¿Qué es todo esto? ¿Qué te pasó en el cabello? Bueno, supuestamente Arturo Me estaba aconsejando De cómo tener una cita Pero al parecer No me ha ayudado para nada Mira, si quieres Cierra los ojos un momento Y vas a tener tu cena De verdad Te pasaste Me encanta Es tal como lo había pensado Es demasiado romántico Bueno, como... Bueno, como tú me dijiste Te encantaba el sushi Eh... El micrófono, disculpame Yo soy el reportero ¿Qué tal están pasando, muchachos? Estamos pasándolo bien Estaban Pero ahora la podemos pasar mejor ¿Verdad? Todos somos una familia Belén Yo creo que aquí estás además Yo creo que vamos a compartir esto Amar es compartir, ¿verdad? A ti todos nos amamos Somos una familia Así que... A comerse ha dicho ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuánto sale? ¿Y cuál es su color favorito? ¿Y dónde vive? ¿Y cuántas y usted? ¿Y cuál es su número de seguidores? ¿Su número de cédula? ¿Su número de ruido? Uh... Mejor me voy Estás citado Eso nomás No más, muchachos Ya que se fue Ahora sí podremos disfrutar De nuestra cena Como lo prometiste Yo creo que lo justo es que como yo les di a tú Ustedes me den el sushi ¿Verdad? Así que reportó para ustedes Para el mundo de LN Arturo León ¡Chao! Bueno, ¿sabes qué? Creo que esto No fue como lo esperaba Porque es tan cruel el amor Que no me dé Porque es tan cruel el amor Ay, Dios mío Bueno No sé, no sé Creo que lo único bueno que usted hizo ahí Es darse los trampolines y decir Reportó para Mundo Belén Mundo Belén ¿Quién es? ¿Para el Mundo Belén? ¿Ah? Para el Mundo Belén Para todo el mundo Un trampolín Es el trampolín ¿Por qué? Porque eso es Bueno, es mi oficio de reportero Ahorita Competidor nomás Su oficio de reportero O sea, quiere decir que Harold Seiza Si no hace reportajes Venga, venga Harold Seiza Por favor, ingresen ¡Listo! Directamente Esto ya va ahí Me dice Que mañana va a estar aquí entre nosotros También quiere serruchar el piso por ahí Pero déjeme decirle, señor Arturo, algo Que para ser reportero Debe usted primero coger bien el micrófono Nada más Me gustaría ver un duelo No, pero hay algo que tiene que aprender Venga Venga Harold Venga Harold El trampolín El trampolín ¿Cómo es el trampolín? Enseñale el trampolín A ver Ahí va Ay, con peinado y copete Según no me conocía, ¿no? Ahora ya me conoce Ah, ¿es verdad? Déjalo recetir A ver Se va del trampolín Señor, cuidado la columna Pero faltó el copete Faltó el copete A la lucha No, mentira No, no, no No, déjelo La cara de Arturo Pero ahora sí A lo que hemos venido Bueno, no fue tan buena la cinta No creo que por culpa de David Yo personalmente no creo que fue culpa de David Él trató de hacer lo mejor Le compró flores Le tenía sushi Le hicieron nada las flores Le cambiaron unas latas de atún Lo pintaron Que parecía cualquier cosa menos dark Esto, señores Para mí Fue Un complot ¿Y saben cómo se pagan los complots? ¡Con ducha! Se va Se va la ducha Sigue así este trampolín ¿Qué le pasa? Agárrala, agárrala las manos Se va Gracias Arturo León Para que siga dándose trampolines acuáticos Mientras Arturo va a la ducha Ahí va la ducha No, no, por favor, chicos Por favor, sal, juro Yo no tenía disculpas ¿A dónde va? ¿A dónde va? Sigue todavía No sé quién es Gracias por la fuerza Es la tercera puerta que me daña En lo que va de la temporada Ay ¿Qué cosa? Me parece chamán Bueno ¿Te gustaría tener otra oportunidad? ¿De compartir una cita tal vez? Pero a solas Ahí sí a solas Francamente a solas No Con gente metida Mira, yo quiero decir algo David es un chico muy lindo Muy tierno Solamente que Yo quisiera que Pueda ser un poco más decidido O sea, es como eso Es como cuando tú vas a agarrar el pollo Y dices Directo a la presa Lo que pasa Es que ella tenía preparado algo lindo De hacer el sushi Las flores Y deja que Lo Lo convenzan a su reina Lo dejan manipular fácilmente Entonces a mí me encantan ¿Usted es una mujer decidida? Por supuesto ¿O usted es un hombre decidido? Yo sí Pero ella también tiene que ser decidida Bueno, entonces los dos Vengan para acá Vengan Los decididos tienen que verse a los ojos Por favor, a los ojos Y quiero ver qué tan decidido es usted Cierre los ojos Llamo a Barack Cierre los ojos Y dígame qué tan decidido está Cuando la tenga a 20 centímetros A distancia A 10 A ver, a ver, ¿qué pasa? A ella le gustan las decisiones fuertes Entonces creo que ella espera que tú la besas en la boca ¿Qué es que pasa? ¿Qué le pasa? ¿Le gustaría ver un beso en la boca a ella? ¿Perdón? ¿Le gustaría ver un beso en la boca? Sí, porque creo que así pueden ser felices ¡Bésala! No, por un beso mágicamente vas a ser feliz O sea, son muchas cosas que tienen que pasar todavía No El primer beso siempre marca la relación, así que Todavía no hay ninguna relación Todavía nos estamos conociendo Pues lastimosamente la primera cita fue un fiasco Y deja de ser A ver, veamos, una vez más Vamos Beso, 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 beso Qué lindo, mira cómo Arturo hace corazón Sí, para atrás ¿Por qué la miras así? ¿Por qué lo miras? No te acuerdas Quiero ver qué tan decidida es ella Que ella me dé el beso Ok Cógela el pescuezo y bésala Bueno, ya, ya, ya Ahí no va, ahí no va Aquí nadie obliga a nadie Hasta usted viene a... Oye, te escuché Ñaña, bésate Yo dije que no porque Primero tiene que invitarme a mí a comer Y ahí puede ser Arturo me invitó a comer cuántas veces entonces Venga Venga Venga, Sarita por favor Él quiere una segunda oportunidad ¿Tú estás dispuesta a tener una segunda oportunidad? Sí, por supuesto Si él hace en serio todo lo que él quiere hacer Si quiere sorprenderme Pues yo estoy dispuesta a aceptarlo De todas formas Nos estamos conociendo Y a su hora me parece un chico espectacular Pero hay que ver qué pasa Muy bien Bueno Ellos dejarán el beso para otro momento Pero lo que yo... Está bien Una segunda cinta les vamos a dar Ya ustedes tendrán el tiempo Pero ¿sabes qué? Lo que yo les quiero decir Es que... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!